¡Hey! ¿Qué andas? ¿Cómo están? Aquí Jair Cuevas Vamos a hacer un unboxing de una sorpresa Que me llegó el día de hoy Este... Pues nada No sé si conocen este dron Es el Avatar Lo estoy... Cargando ahorita Las pilas Este... Pues nada Tengo una sorpresa muy muy buena Que creo que igual les va a gustar Que es esto que me acaba de llegar aquí Y pues vamos a abrirlo Porque si se dan cuenta Lo van a abrir con su amigo Estuve esperando Una oportunidad para hacer el día El día de hoy Porque cuando voy en vueltas Se trabaja Y pues... A ver Aquí en Culiacán Todavía no llega oficialmente Pues Ya se han de imaginar Que este es... Otro... Otro dron, ¿no? Pero pues... ¿Qué dron es este? ¿Qué dron es este? Y pues... Vamos a abrirlo Como que me encanta... Batallar Y... Desde la Ciudad de México Me mandaron este dron Y pues... Así, miren Vamos a tirar esto por acá Esto también por acá Por acá Y pues... Mire... El Avatar 2 En mi posición Vamos a usar la caja por un lado Y pues... Y pues... Y pues... Nada... El primero en las manos Mi... Nuevo dron Avatar 2 Con las gafas Go-Go 3 Estas, perdón Y el Motion Stick Número 3 También Y el Avatar 2 Y aquí está, miren Santa Fe Me lo mandaron desde la Ciudad de México Desde Santa Fe Los que ya conocen la Ciudad de México Y ya saben imaginar De qué lugar Y pues nada Vamos a abrirlo Es que trae muchos plásticos Nomás quiero que lo vean, eh No es como que Ay, lo voy a prender Ni nada Porque pues... Claro, ni lo he programado Vamos a ver el unboxing Aquí, miren Aquí Y pues la neta A ver si Está tan chulo Como se ve en los videos Y en las fotos Tiene Salió el día jueves Hoy es martes Viernes, sábado, domingo Lunes Cinco días después de su lanzamiento Oficialmente Creo que va a ser el primer Avatar Número 2 Y llegué a la Ciudad de Culiacán Aquí está la caja Huele rico Y pues nada Vamos Viene con su bolsa Porque pedí la versión combo, ¿no? Entonces Aquí está Primero ante todo El drone Quiero ver el drone La verdad Quiero ver el drone Y compararlo con el Uno La batalla Este es el nuevo drone Este es el nuevo drone Que la neta está bien chulo La neta está bien chulo Está bien chulo, miren La neta me gusta mucho Vamos a compararlo con la otra versión Están casi Un poco más grande La batalla 2 Pero tienen la misma Dinámica Este está más alto Se ve que está más alto Y este está más planito Pero La neta El avatar Mi respeto Lo sigo adorando Es un pinche drone Pasado de lanza La neta Yo he hecho varios videos Que No lo voy a dejar Nomás porque salió el 2 De hecho Quiero mantener los dos conmigo Pero el avatar Es una máquina voladora Y este Ni se diga Es un Maquinón Las hélices invertidas Hacia arriba Y estas Las traídas Hacia abajo Si se ven Están invertidas Ahora Así Ahora Bueno Entonces Voy a dejarlo Por un lado Y pues Vámonos con las gafas La neta Dicen que son muy cómodas Que no sé qué Qué rico huele lo nuevo La neta Qué rico es lo nuevo Huele la neta Huele un rico Las gugu 3 La neta Están bien perronas Vean Ya las quiero ver Encendidas Estas ya traen Su cámara aquí Ya puedes Estar con los drones Bueno Con el drone Volando Y Y hacer un switch Y ver aquí Todo lo que está pasando A ver aquí Con estas cámaras En 2 Y en 4 No En 2 Y en 3D Entonces Bueno Vamos a poner un momento Por acá Y pues Las pilas Que la neta Un buen drone Que es de la marca DJI Siempre hay que comprar Un combo Fue mi primer error Que cometí Mi primer don Que fue El Mini 2 Y la verdad Me arrepentí De haber tanto No haber comprado El combo Después tuve que comprar Pila por pila Pero la neta Vale la pena Que compres El combo ¿Por qué? Porque siempre vienen Pilas Muy Muy buenas Y pues Este cargador Vamos a poner aquí Y pues no Las tengo que activar Como les decía Tipo C Y luego botón de Transferir energía Bueno Vamos Por acá Y pues el Motion Número 3 Motion Stick Se llama este No manches Está muy Perro La neta Si está Muy Perro Ahora Se tiene Energía Nada Nada Trae energía Nada Trae Potencias Bueno Y pues nada Ah Trae su Esto Esto Está Está peor Porque cuando Estás Volando El drone Que haces Pues en una de esas Que como no estás Viendo a veces Este entorno Pues no Lo sueltas Va siempre Estás volando Ah Que no sé qué Pum No pasa nada Aquí está Ya lo quiero Volar Ya lo quiero Volar Ya lo quiero Volar Esta parte Me gusta Muchísima Como se ve Bueno Pues nada Creo que Sería Pues Ah No me acordaba Mira Por ahora Les digo Que trae Combo Que compren Un combo Siempre que Compre su primer Drone O el último Que tú quieras Pero siempre Que compre Manuales Calcamonías Cable de cargador Tipo C Accesorios Para las gafas Lentes Y más hélices Juego de hélices Iniciando Si Un juego de hélices Completo Que la neta Ya quiero volarlo Y esto que es Ah mira La llavecita De las gafas Esto es para Resetearlo Es una llavecita Casi no se nota Ahí está Y pues nada Muchas gracias Por ver mi video Diez minutos Que si fue algo Exagerado A mi parte Pero les agradezco La atención Les agradezco Que Pues nada Ya quiero volarlo Y pues Aquí está Aquí está Aquí está Muchas gracias Muchas gracias por Ver mi canal Porque para mi No es canal Es un video de youtube O de Tik Tok O de Instagram Y pues nada Peace Nos vemos Nos vemos En un boxing Que voy a hacer Próximamente De otra cosa Que me acabo de comprar Y pues nada Ya quiero ser feliz Con este volándolo Lo estamos viendo Nos vemos En el próximo video De otro unboxing Nos vemos Y ahí Cuevas Estamos aquí A la alerta Peace